Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora te invitamos a que revises el repetorio del video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación bueno, ahora bien, traemos buenas noticias antes de empezar la arrastrada de la señora Marlene Fune El Salvador continúa sin homicidio en mayo cuando hablamos sin homicidio es bajo el crimen organizado que antes inlutaba a nuestro querido país El Salvador El logro es atribuido al plan control territorial y el régimen de sección implementado por el actual gobierno Bueno, vamos a continuar La Policía Nacional Civil informó ayer 26 de mayo que el país no registró homicidio a escala nacional un logro atribuido siempre al plan control territorial al régimen de sección que fue aprobado por la Asamblea Legislativa donde dijo finalizamos el 27, 26 de mayo con cero homicidio en el país reiteró la policía desde sus redes sociales El 2023 se perfila como uno de los años más seguros según la PNC y en específico en enero presente año destaca como el más seguro en 201 años de la historia de El Salvador cerrando con 11 homicidios entre el 1 de enero y el 14 de mayo del 2023 la Policía Nacional Civil ha registrado 52 homicidios a razón de 0.4 diarios esto representa un 85.4% menos que lo registrado en el mismo periodo del 2022 cabe mencionar que otro logro histórico que alcanzó El Salvador ocurrió en el pasado en el 11 de mayo al acumularse 365 días sin homicidio durante la administración del presidente Nayib Bukele una cifra que fue cubierta por diversos países del continente americano naciones como España y otros países a escala mundial según las estadísticas del Ministerio de Seguridad y Policía entre el 27 de marzo del 2022 y el 16 de abril del 2023 han capturado a más de 68.200 pandilleros y sus colaboradores ahí está bueno, ahí está ahora bien pueblo salvadoreño vamos a volver a otro tema pues resulta pueblo salvadoreño vamos a empezar primeramente con patadas como dijo Nathan Backe con patada mordón como es que dice patada trompón y mordida recuerden ustedes que venimos hablando de que el FMLN hizo pompa y fiesta de que que el FMLN ahora venía con una nueva generación nuevos estatutos nuevas personas que se iban a postular como diputados no pura mentira los diputados actuales del FMLN no quieren dejar el hueso escuchen bien esto lo que dijo la Marlene Funes mire la licenciada Marlene Funes diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN por Usulután El Salvador ya retiró documentación que se requiere para poder inscribirse en busca de una nueva candidatura a diputación de la Asamblea Legislativa considerando pertinente este proceso vamos a empezar ya con lo que es la recopilación de documentos para podernos inscribir debo decir que antes de tomar esta decisión hemos conversado con liderazgos a nivel territorial y pues ellos nos han dado el aval para podernos inscribir porque si ellos nos decían que no pues no no nos íbamos a inscribir pero gracias a Dios gozamos del respaldo de la gente que nos apoyó en la campaña pasada y hoy pues el apoyo ha crecido un poco dice sentirse confiada con la población ya que en su momento le han externado un apoyo incondicional aún cuando de parte del gobierno se ha manifestado que el 97% están a favor de nuevas ideas y solo un 3% de los partidos tradicionales estamos hablando de liderazgos de mujeres de la zona norte y de la zona intermedia del departamento de Usulután también hemos conversado con maestros del departamento quienes nos van a endosar su apoyo y debo decir antes no teníamos ese respaldo hoy sí también hemos conversado con los cooperativistas del departamento quienes también han dicho que nos van a apoyar en esta a aspirar a ganar nuevamente el curul en la asamblea legislativa a la parte de usted va otra mujer más es correcto es la compañera Alejandra Bonilla una mujer joven que viene precisamente del sector de juventud del FMLN que hoy va a acompañar esta fórmula y que viene a darle también ese toque de nuevo y de juventud y a fortalecer el trabajo territorial en el departamento de Usulután su firmeza le conlleva permanecer en el partido bueno ahí están la licenciada Marlene Funes ahora entendemos por qué Marlene Funes ha reciado sus ataques contra la bancada Cian si ustedes pueden ver en todos lados la señora Marlene Funes en Twitter en Facebook y en las plenarias se da gusto atacando la bancada Cian porque detrás está la ambición señores del FMLN no les da vergüenza que quieren reelegirse para hacer nada ¿qué ha hecho la Marlene Funes por el país? nada ¿qué ha hecho la Marlene Funes por sacar adelante nuestro país o algo bueno? nada ¿qué ha hecho la Marlene Funes para que el pueblo diga te vamos a apoyar? absolutamente nada y ahora dice que siente el respaldo del pueblo señores tengan vergüenza no sean cínicos aunque van a desaparecer ¿verdad? pero por lo menos déjenles que hagan la lucha otras nuevas caras y aburren quieren vivir esta señora tiene años de vivir del gobierno lo dijo aquella vez William Soriano sacó el historial desde cuando viene trabajando esta señora en lo que es el sector o el gobierno o sea no solo de diputados sino de alcaldes de consejeras bueno de un montón de cosas y todavía que la señora no se haya en valor estos del FMLN no se hayan en valor de trabajar de otro lado o será que no le dan trabajo quieren seguir hartándose del pueblo las mismas caras las mismas los mismos van los mismos de siempre van otra vez dígame usted que piensa de eso sobre también sobre estas postulaciones del FMLN también Tania Pastor dio su su análisis pero y esta señora que no era la que decía y si no me reeligen está bien y cuál es la ambición es que Chafiana yo me lo digo es que muchos no están por convicción están por amor al hueso por amor al dinero todos estos del FMLN no no es que van por amor al pueblo ya lo demostraron en la legislatura pasada cuando ellos gobernaban nunca le tuvieron amor al pueblo amor a las chirilicas los cinco mil dólares al hueso a estar atortados y criticar y no hacer nada por nuestra población bueno veamos lo que dice este eh como se llama Tania Pastor pero bueno lamentablemente todavía hay y lo digo con mucho respeto pero es que me parece que de verdad deberían darle la oportunidad a nuevos movimientos de izquierda o apartarse simplemente pero los proyectos personales de algunas personas están por encima de todo eso y lo que hacen es al final del día atomizar más pero el objeto es buscar apoyo para buscar romper con llegar a tener 30 diputados para romper con la mayoría de la alianza del partido oficialista y eso es lo que buscan llegar a a digamos ellos lo dicen como equilibrar en la asamblea legislativa pero yo si creo tengo la firme convicción que si volvemos a un tipo de equilibrio entre comillas como se van a llegar a los consensos corremos el riesgo de regresar a la ingobernabilidad que tuvo el presidente Buckelo desde el primer año por ejemplo y se rompe también con la efectividad que hemos traído del plan de seguridad del gobierno actual porque yo reconozco dos ideas muchas pero dos como fundamentales y una es que la efectividad de ese plan pues es en parte por el valor que tiene el presidente de enfrentar a todas estas organizaciones sin importarle las consecuencias de ello de tomar estas políticas de aplicar y de ejecutar estas políticas de seguridad como lo está haciendo y la otra es la gobernabilidad que tiene que no tuvo durante el primer año en la asamblea legislativa que ahora si la tiene porque eso es lo que en realidad ha permitido ejecutar y tener eficacia en el vaya en pocas palabras lo que dijo Tania Pastores que todos estos nos buscan una postura una reelección por hacer un cambio en nuestro país simplemente son son intereses personales obvio se está tocando el bolsillo de ellos y ellos no van a permitir que esos 5 mil dólares mensuales que le llega de los impuestos del pueblo se pierda sino más cuánto ganan mire son 5 mil mire por qué Marlene Funes no quiere dejar el hueso 5 mil déjenme lo voy a hacer 5 mil por 12 son 60 mil dólares por 3 años como van a van a dejar 180 mil dólares 180 mil dólares nombre con razón no es por amor al pueblo es por amor al billete y también es por amor a quitarle la gobernabilidad al presidente Bukele eso ellos lo han dicho claramente va Claudia Ortiz una mentirosa Johnny Roy otro mentiroso los del FMLN y Arena otros corruptos que la ambición de ellos es aumentar su poder legislativo en diputados para así hacerle la vida imposible al presidente Bukele y volver a la asamblea tóxica que tuvimos en el 2019 y condicionar al presidente Nayib Bukele para cualquier aprobación que venga el ejecutivo cualquier iniciativa a favor de la población condicionarlo como antes te doy los te doy los votos pero dame esto imagínense ustedes por aquí tengo otro video también donde Tania Pastor le peló la cara al señor Huarte Raudal mire se lo voy a poner por acá vamos a decir me carga este chunche aquí donde déjeme ver por aquí me salió una foto que esta ya se la había puesto yo por aquí mire mire lo que le dijo Tania Pastor yo quisiera puntualizar algo con todo respeto a la licenciada Pastor ha dicho en varias oportunidades esta mañana que al salvadoreño le gusta el garrote yo quisiera explicar realmente que no es así quizás una buena cantidad de salvadoreños porque en el caso mío a mí me gustaría digamos la justicia me gusta la equidad me gusta el respeto no es que a los salvadoreños generalizar no creo yo tiene razón no voy a generalizar como hace usted mira aquí a la liga nacional siempre le ha llevado ganas el gobierno y a través del indes acordate que ellos crearon otra liga crearon otra liga y ahora tienen en esta alianza unidad que se ha dado a conocer que se dio a conocer a través del faro ahí mezclaron todo han mezclado todo entonces no se puede no se puede mezclar lo viejo lo viejo tiene que morir y lo nuevo tiene que nacer y ahí es donde surge arena y el franco tienen que morir es que están muriendo el mismo señor Walter Raudal lo dijo cuando Tania Pastor le dijo cuando él dice es que lo viejo tiene que morir para darle el paso a algo nuevo ahí con esas palabras de Walter Raudal se está se está cayendo en la mentira y en la hipocresía o sea si van a morir los viejos tienen que darle paso a una nueva era de gente nueva o rostro nuevo que se postula en el FMLN para perder en el 2024 porque siempre van a perder pero ahí no da ya no concuerdan las palabras de Walter Raudal del FMLN en decir que lo viejo tiene que morir y empezar lo nuevo bueno los mismos diputados viejos van de regreso para para apostularse no hombre es que está perro dejar el billetillo es que es ambición perra por el billete por no soltar está jodido pueblo salvario está jodido con esta gente que no le quiere dar pase a otras personas verdad ahora bien vamos a escuchar otras palabras de la señora Marlene Funes la licenciada que ya ya decía yo ya decía yo de eso desde que andaba subiendo videos echando tortillas barriendo las calles ya decía yo aquí hay algo detrás esto no se muevan así nomás de gratis verdad pero veamos lo que dice la futura perdedora del 2024 vamos a ver miren miren en una elección cuando todos van son candidatos verdad ahí este el FMLN al igual que cualquier otro partido político tiene las mismas posibilidades tanto de ganar como de perder nosotros le vamos a apostar a ganar el compañero Manuel Flores y Huerme representan y han tomado el reto que les ha hecho la militancia como dice Manuel cuando la mesa está llena todo mundo quiere llegar hoy que se veían dificultades pocos querían nosotros nos sentimos satisfechos nos sentimos contentos y orgullosos de esta fórmula muestra de ello que él ayer hizo la convocatoria en redes sociales y todos nos hemos venido por nuestros medios a acompañarle y creo que eso es bueno el FMLN es ha sido y será un instrumento político para luchar y representar a la clase trabajadora en nuestro país y a la población más pobre a los más desposeídos y también justamente ahorita he estado hablando con empresarios de la diáspora que quieren también apoyar la candidatura del compañero Manuel así es que estamos listos esperando en Dios y el pueblo que los resultados sean favorables recuerden que hay promesas incumplidas 5.150 escuelas 12 escuelas por día que no las vamos a hacer el próximo quinquenio sino este dijo el presidente no las encontramos estamos en la misma situación con el tema de la reforma de pensiones que ustedes como medios de comunicación y las personas pensionadas y futuras a pensionarse que me están viendo saben que fue la estafa del siglo le han robado a los trabajadores incluso hasta la posibilidad de retirar ese 25% las promesas incumplidas del gobierno son las que nos dan a nosotros la solvencia para poder seguir avanzando yo dije hace un año y le lanzo el reto al gobierno el FMLN construyó 6 sedes de Ciudad Mujer ¿cuántas han construido ellos? el FMLN entregó más de 97.000 escrituras ¿cuántas ha entregado este gobierno? cero homicidios dice el presidente hablemos de las fosas clandestinas en nuestro país que los que se encuentran en esas fosas clandestinas no murieron de gripe no murieron de calentura fueron homicidios son asesinatos que todavía están sin resolver en nuestro país así es que todas esas promesas la señora Funes si son hipócritas y cínicos ¿verdad? dice el robo del siglo señora Funes tenga cuidado con lo que habla sea más madura sea coherente analice por lo menos digiera en su mente analice digiera agarre aire antes de abrir la boca el robo del siglo de las pensiones dice y quienes le robaron al pueblo salvadoreño quienes tocaron las pensiones cuando en el pastel habían 12 mil millones de dólares fue Arena y el FMLN que extrayeron 10 mil millones de dólares de las pensiones el mismo Dagoberto Gutiérrez se los dijo en su cara ustedes señores del FMLN mandaron a millones de personas a la pobreza traicionaron al pueblo le dieron una puñalada así le pagaron al pueblo ahora de que está hablando esta señora y ahora dice que se burla porque dice que el gobierno dice ser homicidio si ser homicidio bajo el crimen organizado que ustedes asolapaban que ustedes en vez de combatirlo le daban la mano a ese crimen organizado a esas pandillas que en sus gobiernos se dieron gusto masacrando a decenas y a miles o a cientos de personas y que ustedes no hacían nada Marlene Funes por favor quitémonos la maca no seamos hipócritas señora señora porque no habla del derramamiento de sangre en los 10 años del FMLN porque no habla de esos homicidios a eso se refiere el gobierno a cero homicidio bajo el crimen organizado de sus cheros pues con los que hacían entreguas a los que les prestaban los polígonos de la fuerza armada a los que le ofrecían dinero del dinero del pueblo salvadoreño tengan vergüenza tengan cara los menos indicados para hablar de homicidio y de corrupción son ustedes ustedes que tienen dos expresidentes allá en Nicaragua y otros funcionarios huyendo en México hablen de los corruptos de su partido de la corrupción podrida que hubo en el FMLN de como dejaron en el abandono al pueblo salvadoreño viviendo su luto viviendo su muerto llorando su muerto ahora no venga con paja señora compóngase pero sigamos escuchando que más dice la señora esta incumplidas nos dan a nosotros las fuerzas y nos dan a nosotros la solvencia para poder ofertar una candidatura que viene desde las bases del FMLN y desde el corazón de la gente el FMLN sigue activo mire desde el momento en que al presidente le preocupa y si ustedes le dan seguimiento a la plenaria legislativa ¿cuál es el ataque de los presidentes del gobierno? el FMLN aquí el FMLN ya nadie ofende y agrede un muerto el FMLN está vivo y seguirá vivo le guste o no le guste al reciclaje de la política salvadoreña diputada esta semana no era un tema muy polémico muy polémico donde paro una justicia ¿ustedes también han existido esa reunión o no? mire entendería que cada partido político tiene a sus representantes legales entiendo que los representantes legales del FMLN no participaron en esa reunión he escuchado por parte de miembros de la sociedad civil que esas reuniones existieron y que participaron rostros conocidos del FMLN que en ningún momento han pedido coaligarse con ARENA y han sido testigos en los medios de comunicación personas que en otro tiempo fueron voceros del FMLN que vienen del FMLN lo que han dicho es que el FMLN no presenta candidatura eso se discutió en nuestra última convención nacional y ganamos lo que decíamos que había que presentar candidatura yo quiero hacerle un llamado a todos estos compañeros a toda esta gente histórica que ha estado siempre en el FMLN que veía la posibilidad de una unión nacional opositora que ya que eso no se les dio se vengan y se sumen a esta candidatura de Manuel y de Werner y que el FMLN les espera con los brazos abiertos insisto estas dirigencias históricas jamás hablaron de coaligarse con ARENA sino que lo que ellos pedían era que el FMLN no presentara candidatura jamás se habló de coaligarse creo que quizás algunas voceras que dicen ser de la sociedad civil confundieron reunirse con gente que es del FMLN a reunirse con la dirigencia y con los representantes legales del FMLN que es una cosa totalmente diferente hacerles el llamado a la sociedad civil a la verdadera sociedad civil bueno cuál es el miedo de Marlene Funes dice el FMLN está vivo porque lo sigue mencionando siempre es que siempre se lo vamos a mencionar al pueblo de adónde venimos de un partido corrupto nefasto de un partido que viene de las montañas donde se derramó sangre donde miles de personas decidieron enfilarse en sus filas cuando eran en tiempo de guerra para un bien común supuestamente perdón para para mejorar las condiciones de los salvadoreños verdad y para parar las violaciones de los derechos humanos de tanto pueblo pero un reporte de España dice que el gobierno de Sánchez Serén fue el gobierno que más violó los derechos humanos en El Salvador entonces cómo es posible que un pueblo gente que murió por defender los derechos y que este partido defendiera los derechos humanos ya estando en el poder en vez de defender violó los derechos humanos de los salvadoreños entre otras cosas entonces ahora la señora Billy Martínez y Andy Feller de nuestro tiempo le dijeron por qué lo niegan cuál es el miedo que se sentaron para para hacer un para hacer un solo bloque y llevar un candidato presidencial cuál es el miedo Marlene Funes y aunque no te guste vamos a seguir replicando lo nefasto y podrido que es el FMLN y arena y los traidores que son prohibido olvidar recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis y es de choto ahí los espero todos los días hago en vivo en mi segundo canal verá así que ahí los espero suscríbanse acá búsquenme como La Neta SB y aquí hacemos en vivo todos los días nos vemos en otro video y salud nos vemos papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap